Si no hay reforma eléctrica, se puede perder el control con agentes externos, así lo señaló Rafael Barajas, el presidente nacional de formación política de Morena, al descartar que a futuro esto significa la muerte de la Comisión Federal de Electricidad. Destacó que para evitar la pobreza eléctrica se requiere un cambio, con un debate con argumentos para contar con una visión clara. Explicó también que antes la producción del país era 54% Estado y privados el 46%, hoy en día el control está al 85% en los privados y 15% en la Comisión Federal de Electricidad, y dijo que si no se hace algo esto significará el fin, la muerte de la Comisión Federal de Electricidad. Gracias por ver el video.